Tienes que entrenar a un grupo de nuestro género aquí al Festival Viva San Angelo Sí Hola, ¿qué haces? Yo estoy en San Angelo ¿Dónde estamos? Estamos en San Angelo, vamos a jugar Viva San Angelo con Grupo Vida hoy en la stage de River Marc Anthony, explica en San Antonio ¿Cuándo? ¿Estás bajado o qué? Alguna vez este año, creo que es en Noviembre Alguna vez este año Ah, Diver Rojo O sea, antes de que se acabe el año Algún día Antes de que se acabe este año Y el año que viene también viene Journey Algún día Algún día El otro año viene otra vez Marc Anthony Cualquier Se encuentro de Gabe Oh, no, no, I Rafael Just got fresh Eso es donde estuviste. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Burga? Tu comida favorita, no tu restaurante. ¿No tu comida favorita? ¿Tu comida favorita? ¿No tu restaurante? ¿Burga? ¿Y tu comida favorita? ¿De acuerdo con Dr. Pepper? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con Dr. Pepper? Los colores. No los colores. Los colores. Es que Ziki pone red con green. ¿Qué estás grabando ahí? No, este es el pecho. ¿Ziki está grabando aquí abajo? ¿Dónde está el pecho? ¿Qué está pasando? ¿Cómo te ha enseñado a Quincy? ¿Cómo te habla aegean un pecho? ¿Habones en O Throwback? ¿에an un pecho sobre eso? Hay un pecho sobre esto. ¿Con muscle? Si, esta un pecho sobre aquí. ¿Qué está grabando aquí? ¿Habones en As? ¿Habones en As? ¿Habones en As? ¿AH? ¿Quién hay un pecho? ¿Habones en As? ¿C更 deYEAR? que tal amigos saluditos desde san angelo texas primero que todo gracias por este ver nuestro vídeo de nuestro canal vídeo que tal amigos saludos desde san angelo texas estamos en el evento de viva san angelo que viva que viva que viva signo estamos en river stage los muchachos están preparando todo pero me acuerdo de la primera vez que vinimos a san angelo i remember the first time we came to san angelo we must have like 40 people había como 40 personas en el evento no en la barra en la barra y después del evento nos fuimos al hotel y invitamos a todos los 40 y luego nos dijeron que estábamos haciendo mucho ruido que le bajáramos y pues en ese tiempo nosotros serridosos para que ver este jajaja y ahora lo sacaron los corrieron y ahora lo corrieron el 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 ¡Suscríbete! 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 Man, es el frío Alberto. Solo quiere decir una cosa. ¡Grito chingón! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué significa grito chingón? ¿Qué significa grito chingón? No grito... ¿Qué? No puedo decirlo, papi. Grito chingón. Oh, grito chingón. Oh, there we go. Oh, it means like, you know, like little John goes, It's like that. What? What? Okay. I appreciate that. Oh. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!